S.O.R. Es K.O.R. Sk. Black band pero no africano, mitad de caribe y a mamá rubiano This is our language, rabia con mi bobo call me savage Explosion, bomb de bo package, ma por mi guantan pero mi no a manage Shorty pebo limpe, loboza macha con mi mesera hacié Y un gente no a mandabos abrir boboca, anto a wobo no po ante Hey! Kiara 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 kiara, a wobo saca bo cara Kiara 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 kiara, a wobo saca bo cara Kiara 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 kiara, va a querer mitad de Wakanda Kiara 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 kiara, va a querer mitad de Wakanda Minta simbambue, minta simbambue, minta Minta simbambue, minta, minta simbambue, minta Minta de Wakanda, mitad tira verse panda panda Mijo en la base, vamos que problema ki banda Aduba korsauta nos gang, rubiano mitad represent Mas haga un tin kumi pen, gonna try it again Mi no ta ensku e bullying, minta aprovecha y se hype Pensa dos viaja bo papia, pese mi ta pisa goodbye Kiara kiara, no busca problema ki banda Kiara kiara, no busca problema ki banda Kiara 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 kiara, va a querer mitad de Wakanda Kiara 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 kiara, va a querer mitad de Wakanda Minta simbambue, minta simbambue, minta Minta, minta simbambue, minta Kiara kiara kiara, a uobo un po saca po cara Kiara kiara kiara, a uobo un po saca po cara Hey, just have fun kumi, just have fun kumi, mambu No to me koki na serio Professor, M.H.M.G. it to y biublican Kiara, kiara 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 kiara